Muy buenas, Cris. ¿Qué tal ha ido la semana? Buenos días, Sergio. Genial, sabiendo que encima es una semana más cortita. Esto es. Menos noticias y más tiempo para digerirlas. Pero bueno, dispara como quieras. Bueno, pues me meto directamente por ahorrar tiempo a la parte editorial, donde tenemos una noticia que también nos podría encajar muy bien en el futuro de los medios, pero ya que es un artículo bastante extenso, pues bueno, hemos decidido meterlo en lecturas recomendadas. Y en él, Ben Thompson, que apenas hablamos de él, cree que se está mal interpretando las cuestiones fundamentales sobre el modelo de Substack, que comentábamos también la pasada semana, y el cambio a escritores soberanos en general, por lo que entra a fondo en esos temas, teniendo en cuenta las tres realidades fundamentales de Substack, o las tres realidades fundamentales según su perspectiva, así como de la separación de Internet de la publicidad y de la parte así un poquito más editorial. Muy bien. Vale, pues también aquí, Hogan Lovels, que es un despacho de abogados, donde está Eduard Dustaran, que en su día la entrevisté, también aquí, que conozco hace mucho tiempo. Y la clave es que comparan las tres versiones que hay publicadas ahora mismo sobre el reglamento o del reglamento e-privacy, que, como sabemos, va a cambiar la forma en la que se recaba consentimiento para cookies, pero no solo para cookies, sino también para mecanismos similares. Entonces, la duda es si llegará tiempo y las cookies estarán vivas para cuando vea la luz, pero la comparativa está muy bien, es interesante, pero tiene que gustarte el tema. Más para abogadas y abogados. Vale, pues hablando de cookies, pasamos de regulaciones a sanciones y dentro de la parte de privacy tenemos una multa y es que la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, ha multado a Banca por servir precisamente cookies de terceros, como pues de Google, de YouTube, menciona más páginas en la sentencia. Y es que incluso antes de haber aceptado el banner que aparece a tales efectos, te cargan a la vez las cookies que el banner, o sea, cosa que no habíamos visto nunca. Nunca, casi nunca, ¿verdad? Qué sorpresa. O sea, nunca había multado a nadie por esto. Esto es distinto, sí. Vale, pues en el ámbito de más así, más global, fuera de España, Apple ya empieza a enfrentarse a su realidad, ¿no? Y en político, es decir, la realidad de que no puedes ir con la bandera de la privacidad cuando siempre todo el mundo tiene lagunas, esto no es blanco-negro, ¿no? Y el tema es que, pues yo también he encontrado ciertas deficiencias. No me parece un enfoque privacy by design, ¿no? Que todo requiera un registro atado a la persona física y real. Pero bueno, en político por fin se habla de esto, se habla de cómo la Agencia de Protección de Datos de Francia, que el otro día comentamos, levantó la mano porque en Apple Search Ads, que son aquellos que sponsorizan resultados en el App Store, se utiliza el perfilado de la audiencia sin consentimiento, es un opt-out, y otros desafíos a los que se enfrenta, ¿no? Vale, pues antes de cerrar este bloque, yo creo que, bueno, podríamos mencionar el artículo que también has publicado tú precisamente, Medium, acerca de la postura de Apple sobre la privacidad. Sí, con esto mismo. Y me habría gustado leer antes el artículo de Político, que lo he visto más tarde, pero, bueno, por ahí me he ido yo con mi propia, con mi propio argumentario, sí. Vale, pues dejando ese artículo muy recomendable, a un lado pasamos al bloque de Marte y a Tech, con una noticia, en este caso de Digiday, que entra a fondo en las posibles consecuencias que traerá consigo el ATT de Apple, pero sobre todo para los especialistas de marketing, y también para el gasto en concreto en medios de comunicación, donde se prevé una caída inicial, se lleva a una recuperación, en este caso mucho más lenta, y además, pues con la llegada de esta actualización del ATT, se cree que caerá primero la eficiencia de los medios para los especialistas en marketing de rendimiento, ya que, bueno, pues tienen menos identificadores para anunciantes, el IDF que también comentamos mucho. Y este es un pensamiento que también comparte, y publica en este artículo, Jean-Sébastien Laveg, el vicepresidente de crecimiento de este famoso editor de juegos móviles que creo que se llama Tilting Point, si mal no recuerdo, y además, bueno, este artículo lo que también tiene son datos súper reveladores, que bueno, según el artículo que te leas van cambiando estos porcentajes por arriba o por abajo, pero bueno, se supone, según pone aquí, que la tasa de anuncios para las impresiones sin el identificador móvil van a bajar entre un 35%, que es la opinión optimista, y el 50%, que es la opinión más pragmática. Bueno, más datos. Siempre hay aquí todo tipo de oscilaciones, con esta especulación, a ver si sale de una vez y salimos de dudas. Vale, pues en AdExchange hay un artículo que habla de cómo la industria farmacéutica y un sector en el que no se puede duplicar a la audiencia con esa alegría por la naturaleza del dato, puede enseñar a la gente a los marketers a trabajar en un mundo cookie-less, porque es lo que hacían hasta ahora, no podían tomarse esas libertades, ¿no? Y sin más ahora de cómo el poder de dato agregado de nuevo, los algoritmos, etc., pues pueden reemplazar a esa esa obsesión con de duplicar y con dato individual. Sin más. Pues ojalá estos consejos sirvan para algo. Sí, sí. Vale, pues por mi parte, para cerrar este bloque, pasamos a una, en este caso de TechCrunch, donde lo que trata es que un poco las empresas de Martech y AdTech han tenido que superar unos de los retos más difíciles hasta ahora, pero bueno, no solo para ellos, sino para todos en general, que ha sido la pandemia. Y en este caso se muestra un análisis muy detallado de estatista, donde bueno, entre otras cosas, se afirma que aunque el gasto general en publicidad se desaceleró en 2020, se espera que tenga una recuperación clara en 2021 y que en 2024 alcance los 630.000 millones de dólares. Muy bien, bueno. Casi nada. Vale, pues tiro yo también si te parece por CeroPartyData y en este caso es otra de Digiday donde habla que es que hasta las agencias que gastan millones y millones de dólares cada año en Google dicen que no saben realmente cómo van a funcionar los métodos de privacidad de la empresa después de que se reemplacen estas cookies de terceros. Algo que bueno, es cuanto menos entendible ya que podría variar según el método que utiliza cada app en concreto y más después de la falta de detalles y de la incertidumbre que ha creado el propio Google. Sí, cada web y cada... A ver, Google está abriéndolo, no está imponiendo el Privacy Sandbox, también es verdad, bueno, en cierto modo sí, ¿no? Su despliegue, pero los mecanismos que hay dentro están muy abiertos al input externo. En la W3C la gente de Criteo y de muchas piezas de AppT que están aportando, Facebook está aportando al Privacy Sandbox iniciativas. Todo esto de Fletch, Tattledof y Fletch ahora sale de esa iniciativa de otros, ¿no? Está intentando dar cabida a iniciativas con lo cual se está formando a la vez, ¿no? Que se está creando, se está comunicando a la vez que se crea. Entonces, es verdad que es difícil ser claros y claro, nadie lo está entendiendo. El Privacy Sandbox es muy complejo. Nosotros estamos en ello, ¿no? En hacer un cuadro que se llama State of Cookies que viene a explicar de una forma un poco más clara en qué consiste todo esto de las piezas del Privacy Sandbox y a lo mejor ayuda, lo publicaremos en breve. Bueno, a ver si sirve para por lo menos rebajar un poco esta confusión que hay entre anunciantes, entre agencias, entre proveedores de tecnología publicitaria e incluso entre editores. Vale, pues paso a competencia y en competencia Facebook está pagando por el cableado de alta velocidad entre Estados Unidos e Indonesia y sin más la duda es ¿esto condicionará después la competencia sobre los servicios que se ofrezcan encima? Por si acaso lo hiciera, Google ya está en esa aventura también o a lo mejor porque se sienten que tienen que contribuir, no tengo ni idea. Pero bueno, mi duda es si en mercados donde la infraestructura la pusieron las operadoras de toda la vida ya dominan estas plataformas, ¿qué va a pasar donde la propia infraestructura la ponen ellas? Vale, pues yo tengo más de Facebook y es que Facebook Shops que bueno, la mayoría lo conocerán pero para quien no se ideó como una herramienta para que las pequeñas empresas vendiesen sus productos directamente dentro del propio Facebook. Pero estas empresas vieron en ella pues en esta opción otras posibilidades que les venía mejor por ejemplo pues les servía modo de escaparate para presentar sus productos y que estos llegasen a más público y que después la compra se finalizase en el propio sitio web de las propias tiendas y de hecho esto se ha visto reflejado en los datos que han sacado que es que realmente no les han aumentado las tasas de venta al utilizar esa herramienta sino las visitas mensuales a la propia web. Así que bueno, lo que se cree o la razón de por qué está pasando esto yo creo que es un poco porque al final una red social la tenemos como una red social no como un punto de compra y venta entonces la gente está menos receptiva a finalizar las compras y más después de todo el jaleo que está habiendo también en temas de privacidad respecto a esto. Eso es interesante afecta a todo el ciclo de lo que decíamos de juntar entretenimiento y social con compra eso es interesante. Vale, no vamos a contar nada de futuro de los medios aparte de lo que has dicho al principio en la lectura con el artículo de Ben Thompson porque no hay nada más relevante y ya la semana que viene sí que tendremos algo que contar entre tanto ten un muy buen fin de semana o muy buen resto de la semana y fin de semana y hablamos en breve. Feliz Semana Santa Sergio, gracias. Gracias, gracias. Gracias.